El Gobierno de Honduras declaró emergencia nacional debido a las constantes lluvias causadas por un frente frío y un sistema de baja presión, que han dejado en las últimas horas inundaciones y miles de personas evacuadas o incomunicadas. Por instrucciones de la presidenta hondureña Xiomara Castro, se activó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos para atender la emergencia por las lluvias a causa de los dos fenómenos. Según la Sinerger, hasta ahora las precipitaciones dejan cerca de 33.000 personas afectadas. Muchas de ellas permanecen resguardadas en albergues, mientras que otras se encuentran en viviendas de familiares o amigos. Los municipios del departamento de Cortés, al norte del país, son las regiones más afectadas hasta ahora por las lluvias, donde las autoridades han comenzado a trasladar ayuda humanitaria. Las autoridades de Honduras mantienen alerta roja en los departamentos de Santa Bárbara, Cortés, Atlántida, Islas de la Bahía y Colón, Lloro, Gracias a Dios y el norte de Olancho. Ante las previsiones meteorológicas, las autoridades de protección civil pidieron suspender las actividades de pesca y navegación en barcos de pequeño y mediano calado en el Caribe por oleaje alterado.